Hola Cipotes, estoy aquí con Tony Cruz y nos va a hablar un poco de la evolución de Emisoras Unidas. El grupo Emisoras Unidas ha apostado siempre por mantenerse a la vanguardia en todos los aspectos y si hablamos de innovaciones en este año pues estamos apostando porque no solo sea la tecnología de punta sino que las ideas, todos los proyectos sean pues nuestra punta de lanza para seguir siendo la mejor organización radial como lo es el grupo Emisoras Unidas. Otra de las radios que forman nuestro grupo como lo es Radio Centro decide funcionarse la Radio Centro con la HRN y de ahí es que se origina nuestra razón social, verdad, ahí es donde nos convertimos en lo que ahora somos, Emisoras Unidas. Es un gusto de verdad haber estado con ustedes.